Música Humorísimas, un show de gala rioplatense en el marco de la celebración de sus 15 años. Humorísimas fue pionera en llevar el arte del transformismo al escenario teatral. El pasado viernes, 22 de noviembre, colmaron la sala del teatro El Tinglado con dos funciones, presentando sus personajes más famosos y más queridos por el público con desenfado e ironía. El escenario no descansa entre distintos personajes que satirizan muchos íconos femeninos famosos, pero siempre teniendo como base principal el respeto a la mujer. Soy comediante. ¿Vos qué haces? Pero mi amor, yo no tengo ni que contar qué hago, porque la gente ya lo sabe. Por algo soy la one, ¿ok? Por algo yo soy la única que se puede caer en un pozo lleno de mierda y sale con olor a flores. Con glamour y estilo en cada performance de la mano de la inventiva coreográfica de Federico Lynch, personajes rioplatenses muy queridos como Susana Jiménez, Moria Kazan o Valeria Lynch se dan cita ante un público abierto a presenciar un humor que toca todos los colores. El show estuvo bien analizado con la sagacidad en el escenario de la veneta argentina Carmen Barbioni, un show que deja marca en el sello de Atkinson y Lynch así como en el Teatro Nacional. ¡Gracias!